En Cosquín me esguincé dos veces. Tuve un esguince en un tobillo, no quise parar, seguí y me terminé esguinzando el otro tobillo porque cargué todo en el otro pie. Tengo dos hernias de disco, cervicales, con una propulsión, donde el médico te dice bueno, vas a ver si seguís bailando, y tu cabello no es la que no seguís bailando. Bueno, la zona de discos es una lesión, ya sea lumbar o cervical, que es una lesión propia del bailarín. Este es mi cuerpo. Después de 40 años de bailar, tengo 47 años, hay una artrosis avanzada, se deforman totalmente los huesitos que encastran, parece que ya no encastran tan naturalmente como una persona que no hace danza. Tengo prótesis, corte el ligamento, los meniscos, tengo de todo ahí. Tuve medición, me operaron dos veces. El cuerpo es nuestra herramienta, nosotros vivimos con eso, trabajamos y no solamente baile, es un trabajo que muchos no ven. Bailar es un oficio. Pedimos por una ley que proteja los derechos de bailarinas y bailarines. Pedimos por una ley. El cuerpo es la ley que proteja los derechos de bailarinos. Dice un間, los de la ley que proteja los derechos de bailarines y bailarines, Dice el diario que건 que incluye a las niñas,